Muy buenas tardes. Pues le ha salido carita la jugada y la humillación al señor Basile. Le quitó el programa precipitadamente a María Teresa Campos para poner en su lugar a Toñi Moreno. Y ahora, justo a unas pocas fechas de comenzar el programa de Toñi Moreno, mejor imposible, el señor Basile decide que no, que no le convence el contenido y lo retira. O sea, retira un programa piloto antes de ponerse en marcha. ¿Qué busca el señor Basile? Esto se llama rozar el ridículo supremo y supino. No solamente humilla a María Teresa Campos, sino que ahora humilla a Toñi Moreno diciendo que no le gusta el programa. Pero, ¿el señor Basile qué compra? ¿El señor Basile se entera de algo? ¿O es que le cegó tanto humillar a María Teresa Campos que le daba lo mismo a poner al pato Donald presentando un programa? ¡Premiendo! De verdad, como telespectador, uno se queda estupefacto. Muy buenas tardes y que tengan ustedes una feliz tarde de miércoles. ¡Hasta luego! ¿No?